Apaga la luz, que yo sé, baby, que tú estás toda mojada Traje botella de blue, un par de phillies, este es marihuana Me encanta tu actitud, una nena buena con que eres malvada Baby, fuiste tú que me enamoraste así de la nada Dime cómo le hago, no puedo olvidarte, tú dime el atajo Un feeling que prendo y otro que apago Dime cómo le hago, tú me hechizaste como María Mago Y eres mi favorita con ninguna encaja Baby, yo te necesito como vitamina En no dejarte de pensarte se vuelve rutina Ahora me paso cantándote dentro de la cabina A ver si vuelves como don yo quemando Cristina A ver si siento que la muerte se aproxima Pero no voy a quitarme, baby, voy pa' encima Lo que yo quería decirte lo escribí en rima Pa' que tú veas, baby, lo que yo sentía Y tú me tienes huqueado con esa actitud Ninguna me trata como lo haces tú Tú eres la única en la multitud Y es que tú me tienes huqueado con esa actitud Ninguna me trata como lo haces tú Baby, tú eres única en la multitud Contigo quiero encajar como lego Te voy a dar tu vitamina Cuando en el reloj diga, baby, que son las seis cero dos Yo te lo juro por mi madre Que si tú me llamas yo le caigo a donde esté En un dos por tres Me tiro por el güey, me digo rescatame No desgracias por el favor, muñeca, no hay de qué Se le explota la cabeza a tú el que mete el pie Vamos a grabar en un vlog Brincame encima como la 47 sin stock You feel me, baby, hazme un blowjob De tu corazón hasta tu punto, hey, yo tengo el unlock Y yo te conozco, a ti te gusta suave Pero cuando quieres tú no pides que te grabe Sé por dónde viene cuando me hablas de masaje Tu cuerpo me bendice pa' que yo lo alabe En la cama se sabe la verdad Verte por teléfono me da curiosidad Hacerlo un par de veces sin perder la amistad Porque con ropa siempre tenemos enemistad Quédate y espérame que hoy te traje alcohol Por si me ves esta vez por última vez Apaga la luz, baby, yo sé que estás toda mojada Trae botella de blue, un par de filly, set de marihuana Me encanta tu actitud, una nena buena con cara de malvada Baby, fuiste tú que me enamoraste así de la nada Dime cómo le hago Yo no puedo olvidarte tú, dime el atajo Un filly que prendo y otro que apago Dime cómo le hago Tú me hechizaste como Maya Mago Y eres mi favorita con ninguna encaja Dime cómo le hago